Para ti, Mónica Tatiana Quiero volverme a enamorar, no quiero más pensar en ti Si tanto me hiciste sufrir, debo olvidarte Y estoy cansada de llorar, Dios mío ayúdame a encontrar Alguien que pueda al fin curar todas mis heridas Quiero volverme a enamorar, no puedo ya seguir así Si tú no fuiste para mí, adiós mi vida Y estoy cansada de llorar, Dios mío ayúdame a encontrar Alguien que pueda darme un poco de alegría Mónica Tatiana Quiero volverme a enamorar No quiero más pensar en ti No quiero más pensar en ti Si tanto me hiciste sufrir, debo olvidarte Y estoy cansada de llorar, Dios mío ayúdame a encontrar Alguien que pueda al fin curar todas mis heridas Quiero volverme a enamorar Quiero volverme a enamorar, no puedo ya seguir así Si tú no fuiste para mí, adiós mi vida Si tú no fuiste para mí, adiós mi vida Y estoy cansada de llorar, Dios mío ayúdame a encontrar Alguien que pueda darme un poco de alegría Música 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 Música